Ya está aquí Fernando. Muy bien, ¿qué tal? Hola Manuel. Hola Fernando, buenos días. Buenos días, ¿cómo va a todo? Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento, ya inauguramos el evento. Aquí está Alejandro Galo, que es ahora el nuevo decano de la Facultad de Ciencias. Ah, qué bien, me lo saludas, por favor. Aquí te está escuchando. Hola Alejandro. Un abrazo, Fernando. Sí, gusto en oírte, hombre. Tanto tiempo. Es un gran placer saludarte. Ah, muchas gracias, igualmente. Ah, aquí está la TV, muy bien. Ay, hombre, tanto tiempo. Sí, hombre, ya hace algunos 10 años más o menos. Sí, a ver. Siempre agradeciendo con vos por todo el apoyo. Y les comentaba aquí a los muchachos que algún día todo ese esfuerzo va a ser retribuido. ¿Verdad? Creo que estamos teniendo una regeneración cada vez mejor con los jóvenes como tú estás viendo ya, ¿verdad? Sí. Eso pues es satisfactorio para nosotros, ¿verdad? Sí, estamos muy bien, muy bien, muy bien. No estás aquí en Honduras, pero ya sabes, cuando vengas, esta es tu casa, sos bienvenido. Ah, muchas gracias. Y mientras nosotros estemos por aquí en el ámbito, pues aquí están los brazos abiertos para recibirte. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un granísimo placer y saludos a tu familia. Gracias, Alejandro, igualmente. Bueno. Un abrazo. Bueno, Fernando, éxitos. Gracias. Muy bien. Bueno, buenos días al doctor Fernando Quevedo. ¿Cómo? Pues vamos a dar inicio, y para mí en verdad es un gran honor poder dar inicio a este programa, con esta plática plenaria, y poder presentar a un personaje tan importante en la física centroamericana, el doctor Fernando Quevedo. El doctor Fernando Quevedo es egresado como licenciado en física de la Universidad del Valle de Guatemala. Obtuvo su doctorado en 1986 de la Universidad de Texas, Ed. Austin. Tiene una amplia experiencia profesional desarrollada en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, Instituto de Física de la Universidad Autónoma de México, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, en Ginebra, Suiza. El Instituto Neuchatel de Suiza, Laboratorio Nacional de los Álamos en Nuevo México, Estados Unidos. También es exdirector del Centro Internacional de Física Teórica, el ICTP, en Trieste. Ha sido galardonado con el premio al mérito Wolfson de la Royal Society. El grado de doctor honoris causa de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad del Valle de Guatemala. También el premio ICTP en Física de Altas Energías en Italia y la beca John Simon Guggenheim Foundation. De nuevo, para mí, pues es un gran honor poder introducir al profesor Fernando Quevedo, que nos va a estar compartiendo su plática plenaria, Steven Weinberg, el modelo estándar. Doctor, lo dejo para su posición. Solamente, darle con el tema de los tiempos, tiene 50 minutos para desarrollar su tema, para permitir algunos minutos para preguntas y respuestas, las cuales se realizarán al final. A todos los participantes pueden ya bien ir escribiéndolas en el chat o al final se abrirá el espacio para que puedan hacerlas directamente. Yo voy a avisarle cuando ya esté cerca de los 50 minutos para avisarle que quedan cinco minutos más y poder dar el cierre. Entonces, queda en posesión, profesor Quevedo. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por la presentación. Y bueno, gracias a todos por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa de la Semana de Física en la Universidad Nacional de Honduras y es un lugar que para mí es muy, muy especial. He estado muy cercano siempre al desarrollo de la física en Honduras y como saben, yo vi en Tegucigalpa varios años. Mi mejor amigo Gustavo Ponce trabajó, dio toda su vida para promover la física allá. Entonces, sí me siento muy cercano a todo lo que están haciendo y los felicito por el progreso. Muy bien, entonces, bueno, este seminario casualmente Brian me había pedido que diera una presentación parecida a una que di hace unos meses en Chiapas y sobre la visión general de la física, de los problemas abiertos, los grandes logros, los grandes retos. Pero me contó también que esta actividad es una semana física en honor a Steven Weinberg y para mí Weinberg es un personaje muy, muy, muy especial. Fue mi asesor de tesis y me ayudó mucho en mi carrera. Y como todos saben, murió hace poco tiempo. Y entonces, casualmente, en una maestría que se llama La Conga, que organizan varias universidades de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, me pidieron que diera una presentación sobre Weinberg. O sea, tenía esto ya preparado y gladiaba hace unos 10 días. Entonces, le sugería a Brian que en vez de dar el seminario general, le iba a hablar sobre, que podía hablar sobre Weinberg, ya que esta era actividad en honor a Weinberg. Y a Brian le pareció muy bien. Entonces, sí, les voy a contar un poco algunas de mis experiencias con Weinberg, en particular su contribución a la física y otras cosas. Muy bien, para empezar, como sé que la audiencia es un poco amplia y hay estudiantes jóvenes también, les quería enfatizar lo que es el modelo estándar. La palabra modelo estándar la usé en el título con doble sentido. Uno porque es el modelo estándar de la física en partículas y otro porque Weinberg es un modelo para todos, para todos los físicos que queramos hacer lo máximo, lo mejor de nuestras carreras como científicos, por todo lo que él aportó a la física. Y espero que con lo que les diga se den una idea de tan grande ha sido esta aportación. Entonces, el modelo estándar de la física de partículas es esencialmente uno de los grandes logros en la humanidad. Esencialmente podemos decir todos los fenómenos que observamos en la naturaleza son diferentes interacciones entre diferentes partículas, que son los quarks y los leptones. Los quarks están entre los núcleos de los átomos, los plutones y los neutrones y ahí los núcleos de los átomos y los leptones incluyen el electrón y el neutrino. En particular, el neutrino no constituye ninguna partícula de un átomo, pero es una partícula que es muy importante porque se produce en las reacciones termonucleares del sol y nos están atravesando continuamente miles de millones de ellos sin poder detectarlas. Entonces, está establecido, esas son las partículas de materia, entonces toda la materia que conocemos, toda la tabla periódica, todos nosotros, todos estamos hechos de quarks y leptones y son partículas que están caracterizadas por una propiedad que se llama el spin. El spin puede ser entero o semi-entero en general y en estas partículas de materia todas tienen un medio, un semi-entero. Y además, las interacciones también son partículas. Las interacciones están mediadas por partículas que son, una es el fotón, es la partícula de la luz, es el mediador de las interacciones electromagnéticas. Cualquier interacción electromagnética que uno, todo lo que uno conoce, son intercambios de fotones. Pero hay otras dos interacciones que conocemos parecidas, una es la interacción débil, y los mediadores son las partículas W y Z, que son masivas, que también tienen spin 1, igual que el fotón, y los gluones, que son las partículas que mantienen a los quarks pegados para hacer los fotones y neutrones y para hacer los núcleos. Y las interacciones correspondientes se llaman interacción fuerte. Entonces, las partículas de las interacciones tienen spin 1, objeto de la materia, spin medio, interacciones spin 1, y la gravedad, que es la cuarta interacción, es un poco más complicada. La partícula correspondiente se llama gravitón, y su característica es que tiene spin 2. También es una interacción, pero con la partícula de spin 2. Más allá de spin, ya no hay interacciones. Y después está, supuestamente la más simple, la que no tiene spin, spin 0, es la partícula de Higgs. Y esa es encargada de dar masa. Y la partícula de Higgs tiene la propiedad, como no tiene spin, su perfil de energía puede ser no trivial, digamos. Entonces puede tener una forma de ese tipo, y es lo que se llama, es una idea de lo que es el cumplimiento de simetría. Es que este potencial, energía potencial, tiene una simetría que ven ustedes aquí, con rotaciones, pero el mínimo del potencial no es simétrico, porque el punto simétrico es un máximo. El mínimo es un montón de puntos acá, que están conectados unos a otros por la rotación esta. Esa es la simetría. Entonces usted dice que la simetría está rota, porque el mínimo no es simétrico, sino que pasa de un punto a otro. Y el punto simétrico no es un mínimo, sino que es un máximo. Y generalmente uno vive en donde está el mínimo. Y esta partícula, el Higgs, es la que es responsable de darle más a los demás, y se detectó hace unos años, en el 2012, en el CERN. Esta que está en la evidencia experimental, digamos, en aquella montícula de distribución de energías. Y es uno de los grandes descubrimientos de las últimas décadas. Entonces el modelo estándar es el modelo, es la forma de describir la naturaleza que tenemos ahora. Cualquier fenómeno natural se reduce solamente a esas partículas. Las simetrías juegan un papel importante. Aquí hay simetrías SO3, que son matrices 3x3 unitarias, SO2 y U1. La más simple de describir es el U1, que es una rotación por una fase. Y eso es la simetría que nos da el electromagnetismo. Y las otras, por ejemplo, el SO3 nos da las interacciones fuertes, etc. Por eso son más complicados los mediadores. Muy bien, es algo muy, se ve un poco complicado, digamos, pero es el poder que tiene de explicación. Solamente con estos principios explica cualquier fenómeno en la naturaleza. Es fabuloso. Por eso se considera uno de los grandes logros de la humanidad. Y Weinberg estuvo muy involucrado en todo el modelo estándar. Entonces les voy a hablar un poco de su contribución. Entonces, la producción científica de Weinberg cubre ocho décadas. Imagínense eso, ocho décadas produciendo artículos del más alto nivel. Y voy a empezar cronológicamente. Voy a empezar en la década de los 50. Que es cuando escribió sus primeros artículos. Tenía veintipico años. Es una historia bastante general sobre tratando de entender las interacciones débiles y la teoría de campos, que es la teoría que está detrás de todo esto para escribir las partículas. Es que ya están en los años 50. En los 60's, voy a ir rápido por algunos puntos y me concentraré en algunos de los más importantes. Los 60's fue una época gloriosa para la física de partículas. Que había muchos experimentos pasando y es donde buena parte de la teoría se desarrolló. Y uno de los artículos clásicos de esa década es el artículo de Goldstone, Salam y Weinberg. O sea, ¿recuerdas? Weinberg compró un premio Nobel con Salam por un trabajo después. Pero aquí, pues, ese es el único artículo donde realmente colaboraron los dos juntos. En una visita de Weinberg a Inglaterra. Y eso es lo que se llaman los bosones de Goldstone. La idea de la siguiente es bastante simple. Aquí está un ejemplo, por ejemplo, aquí está un perfil de energía también de una partícula como Higgs, una partícula sin spin. Pero aquí hay una simetría de rotaciones, pero aquí se ve que el mínimo sí es simétrico. Entonces aquí se dice que la simetría es manifiesta, no se rompe. Uno vive en el estado de mínima energía y en ese estado de mínima energía, que es el centro, entonces es invariante ante las rotaciones, entonces es simétrico. Y sin embargo, aquí la simetría está rota, como les dije antes, porque el mínimo no es simétrico. Precisamente por eso sucede algo que es lo que ellos demuestran en este artículo, que es que la partícula correspondiente a este campo, que es invariante en el mínimo, es una partícula sin masa. Una forma de ver esto es que la curvatura en el mínimo es la forma de describir la masa. ¿Qué tan curvado es? Es muy masivo y mientras más plano sea es menos masivo. Entonces aquí, como es un potencial en dos dimensiones, aquí está la energía potencial y aquí está, digamos, el campo puede ser un número complejo, entonces la parte real, la parte imaginaria. Entonces, en una dirección, vamos a ver en este caso. En este caso, en cualquier dirección siempre hay curvatura en el mínimo, por lo tanto la partícula es masiva. Sin embargo, aquí, en una dirección, la dirección radial, digamos, hay curvatura. Pero en esta otra dirección, donde está el mínimo, no hay curvatura, porque todos están degenerados, todos tienen el mismo valor de la energía, entonces no se levanta. Y eso quiere decir que la partícula correspondiente es sin masa. O sea, que de estas dos partículas que son aquí, la parte real y la parte imaginaria, una combinación de ellas no tiene masa. Lo que lograron demostrar Weinberg, Salam y Goldstein en este artículo, es que eso es un teorema general. En general, para cualquier tipo de simetría global, como esta de continua, siempre, si la simetría está rota, tiene que haber un número de partículas remanentes que no tienen masa. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque esas partículas, si existiesen, deberían haber sido observadas y no se observan. Entonces, esto podría ser un obstáculo a las teorías con simetrías, porque decía que las teorías con simetrías sin romper está bien porque las partículas correspondientes son masivas y eso puede corresponder a una partícula masiva que no se ha observado porque es muy pesada. Pero aquí, en esta, si la simetría es rota, implicaría que hay partículas sin masa que deberían de haber sido observadas y no lo son. Entonces, diría que esas teorías con simetría rota no son apropiadas para describir la naturaleza. Esto cambió después con el mecanismo de Higgs. El mecanismo de Higgs dice, ah, si la simetría pasa ahora a ser, local, punto por punto, hay otra partícula extra de spin 1 que absorbe esa partícula sin masa y adquiere masa. Y es el mecanismo de Higgs. Pero eso vino después, se vino cuatro años después. El otro trabajo de Weinberg, y esto no se asusten, un trabajo de Weinberg como autor solo, en el 64. No se asusten porque hay mucho grafiquita aquí, pero lo voy a tratar de explicar. O sea, generalmente lo que pasa en partículas es que muchas partículas interactúan, chocan, digamos, con una dispersión y se dispersan. Entonces, aquí está el diagrama que les puedo enseñar aquí. Unas partículas vienen, aquí interactúan, y después otras partículas salen. Weinberg se le ocurrió una idea que parece muy simple, pero tiene una profundidad increíble. Observemos este proceso, eso es cualquier tipo de partículas. Entonces, dice, ah, bueno, imaginemos que una de esas partículas interactúa con una partícula como el fotón. Digamos, no tiene masa y tiene spin 1. Entonces, pone aquí un punto de interacción entre la partícula y el fotón. Y digamos que eso pasa con cada una de las partículas, estas con las que están saliendo y las que están entrando. Y el fotón este lo hace que tenga muy poca momento, muy poca energía. O sea, que tiene energía casi cero. Al estudiar eso y tratar de describir esa interacción consistente con las simetrías de la relatividad especial, que es la simetría más fundamental, las simetrías de rotaciones y transformaciones de Lorentz de la relatividad especial, con solo imponer eso, implica que esta interacción que están teniendo aquí la partícula con el fotón, descrito por esta función es F y le llaman FI, donde I son las partículas que vienen y esta otra suma son las partículas que salen. Y el cero quiere decir que uno pone el límite de que el fotón tiene muy poca energía, entonces el momento es casi cero. Resulta que ahí está, él puede demostrar que la suma a los que vienen es igual que la suma a los que salen, porque la diferencia es cero. Entonces, a esta cantidad se le puede llamar la carga, es lo que hace que interactúe. Entonces, dicen que las cargas al inicio son igual que las cargas al final, es la configuración de la carga. Lo puede demostrar, sí, matemáticamente, solamente con imponer los principios básicos de interacción de partículas y la relatividad especial, nada más. O sea, eso es un resultado, pero súper poderoso. Entonces, Weinberg dice, bueno, ¿qué tal si en vez de un fotón pongo ahora una partícula que tenga spin 2, no spin 1? Entonces, trata de hacer el mismo juego, aquí, pero acá la ecuación famosa de la que la suma al principio, igual que la suma al final, toma esta forma. Ahora, si tienes spin 2, el objeto de interacción tiene un índice más, que es mu nu, en cambio, aquí era solo mu. Y entonces, la ecuación que le queda es algo así multiplicado por el momentum, el momentum de aquí, las partículas que vienen, las partículas que salen. Y eso tiene que ser cero. Entonces, tenemos aquí unos coeficientes por el momentum igual a cero, pero nosotros ya sabemos que el momentum se conserva. El momentum al inicio, el momentum al final, es cero. Entonces, esto, ya que existe esa ley de conservación, no puede haber otra combinación de FI tal que sea eso diferente, porque entonces restringiría el movimiento de las partículas a menos dimensiones. Entonces, la única forma en que esto sea consistente con la conservación de un momentum es que todas estas cargas, digamos, cargas asociadas a la partícula de spin 2 sean iguales entre sí y a una constante k, kappa. O sea que aquí, en este caso, cada partícula puede tener una carga diferente, pero aquí nos dice que esa carga, realmente todas tienen que tener exactamente la misma carga. ¿Y qué es eso? Es el principio de equivalencia. Ese es lo que nos dice el famoso experimento de Galileo, lo que pensó Einstein con sus elevadores y todas esas cosas. Aquí sale automáticamente una generalización increíble y lo puede demostrar. Einstein lo asume, Weinberg lo demuestra. Entonces, de aquí sale la relatividad de Einstein. Entonces, estos resultados tan simples y tan poderosos de Weinberg es increíble. Y luego dice, bueno, ¿qué pasa si en vez de poner una partícula de spin 2, ahora pongamos spin 3? Las restricciones que le quedan aquí son mucho más complicadas, aparecerán más momenta y no hay solución, no hay forma de satisfacer esas condiciones. Entonces, él dice que ahí paramos. Las interacciones son mediadas por partículas de spin 1, después de spin 2 y spin más grande y ya no hay más. Y casualmente es lo que hemos visto. Hemos visto interacciones de spin 1 como el electromagnetismo y de spin 2 como la gravedad y más allá ya no hay más interacciones. O sea que este resultado, Weinberg, es de los más elegantes en la física teórica. Lo hizo él solo en los años 60. Luego, también en los 60, sacó unas reglas de suma en las interacciones fuertes que ponen, relaciona más, así todo, de diferentes partículas que son las observadas experimentalmente. desarrolló también lo que se llama la teoría de perturbación esquiral, que es, aquí volviendo al famoso bosón de Goldstone, bueno, los bosones de Goldstone no existen, pero puede ser que la simetría no sea exacta, sino que sea aproximada, y de hecho ya se conocía en esa época simetrías aproximadas, por ejemplo, lo que daba lugar a algo que se llama el isospin, que relaciona el protón con el neutrón, que es una simetría, una simetría que son, el protón y el neutrón son casi iguales, excepto que no tienen carga y el neutrón no tienen carga, entonces la simetría no es idéntica, y entonces dicen, bueno, existirán partículas como los bosones de Goldstone, pero como la simetría no es exacta, los bosones de Goldstone no tienen masa, no son sin masa, entonces sí pueden tener masa, entonces los llaman los pseudobusones de Goldstone, y así hay partículas como los piones que exactamente tienen esa propiedad, entonces de aquí puede describir un montón de interacciones solo basadas en eso, y es un resultado de Weinberg generalísimo, que todavía es lo que la gente usa en el momento. Estos artículos que estoy mencionando, cada uno tiene más de 500 citas, son los artículos esos renombrados de lo máximo, y solo escogió algunos de los que tienen más de 500 citas, Weinberg tiene muchísimo. Luego viene la que yo me gusta llamar, es la Mona Lisa de Weinberg, así como Leonardo era un gran pintor, pero además tenía que tener su Mona Lisa que era su gran obra, Weinberg, que era un gran físico, a este se le llama la Mona Lisa, no porque este artículo de solamente tres páginas nos cambió la vida a todos los físicos y le cambió la vida a la gente que quiere entender la naturaleza, porque es el artículo que le dio el premio Nobel, digamos, pero premio Nobel le dan muchos, en cambio este artículo es el artículo tal vez más importante en la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué es lo que hizo Weinberg? Tomó la idea famosa de las simetrías y los bosones de Goldstone, ya había pasado al mecanismo de Higgs, entonces dice, bueno, vamos a aplicarlo a un modelo concreto con una simetría en particular y con eso, esa simetría se llama S2 por 1, con eso puede lograr varias cosas, primero, describe las interacciones débiles, en ese momento la única interacción que la gente podía entender a nivel cuántico era el electromagnetismo, era por lo que dieron primero a Feynman y Schwingler y Tomonaga en los años 40, las interacciones débiles y las fuertes nadie sabía cómo describirlas y menos la gravitación, entonces Weinberg con esto logró describir la interacción débil que es cómo se quema el Sol, digamos, entenderla solamente con principios de rompimiento de simetría, entonces, primero, segundo, al hacer eso logró que la simetría que se rompe no se rompe completamente sino que queda una simetría 1 permanente que es exactamente el electromagnetismo, entonces con esa misma teoría que es el mismo modelo que tiene, él explica las dos cosas, las interacciones débiles y el electromagnetismo, o sea, que unifica las dos interacciones, las dos interacciones que eran totalmente diferentes y la gente dice cómo son unos mediados un tipo de interacciones de partículas y otros mediados otro tipo de cosas, Weinberg demuestra aquí que las dos vienen del mismo principio, de una simetría que después se rompe, entonces unas partículas tienen masa y otras no tienen masa por eso se ven, las vemos diferentes experimentalmente, pero el principio básico es fundamental. La importancia de esto es fundamental porque uno entiende la física o la ciencia en general, mientras más unifica uno con menos principios, más se entiende, eso es precisamente la meta de la ciencia, de la física. Y los logros se habían hecho en el tiempo de Newton, Newton unificó la gravitación en la Tierra con la caída de las famosas de las manzanas con el movimiento de los planetas, eran dos cosas aparentemente diferentes y Newton las unificó en una sola interacción que es la gravitación. Luego vino Maxwell con la ayuda de Farada y otros, unificó la electricidad y el magnetismo, eso fue en el siglo XIX. Antes, la electricidad y el magnetismo se creían que eran cosas diferentes y Maxwell y otro que eran dos manifestaciones de una sola interacción que es el electromagnetismo. Entonces, el siguiente paso a eso es esta unificación de Weinberg, que es cómo se unifica la interacción débil y la electromagnética. O sea, esto va a pasar a la historia como uno de los grandes logros por entender la naturaleza como principios básicos donde se entienden dos interacciones que eran diferentes en una sola. Predice unas cantidades que eran las corrientes neutras y por eso lo dieron el primer hombre cuando se descubrieron en el CERN años después. Pero lo más extraordinario es que predice que tienen que existir estas partículas la W más, W menos, la partícula Z, esas son las que se vuelven masivas al romperse la simetría y medianas interacciones débiles que son al cuerpo al alcance. Y además el Higgs, o sea, la partícula Higgs que se detectó en el CERN en el 2012 se llama Higgs, pero Higgs propuso, es una partícula, es un mecanismo en general, esta partícula es la que predijo Weinberg en este artículo. Van a haber muchos otros Higgs que no se habrán visto. Pero el Higgs con estas propiedades es el que predijo Weinberg en este modelo. Entonces, imagínense estas tres, W más, W menos y Z se descubrieron en los años 80 y me tocó estar presente cuando a Weinberg le anunciaron esto y nos fue a decir cuando nos daba su clase que le acaban de decir que descubrieron las partículas de W y Z en un momento así que se le eriza uno todo de espaldas a ver que estábamos viviendo un momento histórico y casualmente me tocó estar en el CERN cuando anunciaron el descubrimiento de Higgs que también es uno de los dos momentos inolvidables de mi vida y los dos tipos de partículas los predijo Weinberg en este simple artículo de tres páginas. O sea que esto es una obra maestra de la física. Después Salán vino con un artículo bastante parecido y por eso compartieron el premio Nobel Weinberg Salán con Gladio. Muy bien. Eso es el año 60. Vamos a los 70. También en los 70 Weinberg hizo cosas que a veces a uno se le olvida que fue Weinberg el gran ciso porque hizo tanto lo que se llama la temperatura de Haggard es una temperatura límite en la historia del universo que en particular es la que sale naturalmente en la teoría de cuerdas porque el número de partículas aumenta exponencialmente con masa. Entonces eso explica que hay una temperatura límite donde la física que uno conoce hasta esa temperatura después de eso ya uno sabe qué va a pasar. Se cree que va a ser una transición de fase a otro tipo de teoría pero nadie sabe lo que es. Y detectar identificar esa temperatura límite y calcularla lo hizo Weinberg con Kerson-1 en los años 70 en 1970. También tiene un artículo sobre las interacciones fuertes que es muy importante. Las interacciones fuertes en ese momento ya los quarks los había predicho Gell-Mann-Zweig y la gente decía que los quarks no se podían ver porque estaban confinados. Por ejemplo, aquí uno tiene una partícula que se llama un pión, por ejemplo, está hecho de un quark y un antipuark juntos y están conectados, están interactuando, intercambiando gluones. Si uno trata de separar, le da más energía y trata de separar estos quarks, al final la interacción se vuelve tan, tan, tan fuerte que en vez de separarlos lo que se hace es que se crea otro par quark-anticuark y esto es que crea aquí otra partícula hecha de quarks y otra partícula hecha de quarks con gluones siempre confinados. O sea, que ver un quark solo o un gluón solo no se puede. En ese momento la gente hablaba de los quarks estaban confinados pero los Weinberg lo que proponen este artículo y lo demuestra es que los gluones también tienen que estar confinados. Entonces, esas partículas que son los mediadores de las interacciones fuertes son los gluones y están atrapados en las partículas hechas de quarks. Entonces, es un título muy importante. Luego, otra vez, volviendo a la temperatura finita, Weinberg dice, ah, se pueden explicar las interacciones, usar el método que se llama teoría de campos que él fue de los grandes que lo desarrollaron, hacer teoría de campos en temperaturas finitas es explorar, estudiar las interacciones de las partículas en un baño térmico y es un resultado muy interesante. Es un artículo Weinberg a través él solo y aparte hay un artículo paralelo de Jacky Fiti donde esos dos artículos son los que desarrollan la teoría de interacciones de partículas de campos en temperaturas finitas y aquí se da cuenta de un fenómeno que es muy interesante el famoso potencial que les enseñaba donde hay uno donde la simetría está manifiesta y el otro donde la simetría está rota aquí lo estoy poniendo solamente en dos dimensiones para que sea más claro Weinberg dice bueno, si estamos a temperatura muy alta el potencial tiene esta forma mientras la temperatura va bajando el potencial va cambiando de forma y después pasa a uno de simetría rota o sea quiere decir que si a temperatura muy alta la simetría está sin romper o sea la simetría manifiesta o sea como que imagínense el universo cuando es muy joven la temperatura es muy alta la simetría no está rota todavía y entonces mientras el universo se expande la temperatura va bajando se va enfriando y entonces en ese momento el potencial cambia y ahora el mínimo de potencial está en un punto donde ya no es simétrico toda la simetría se rompió entonces es interesante que el fenómeno de la ruptura de la simetría es un fenómeno que lo puede ver uno siguiendo digamos la evolución térmica del universo también el resultado de Weinberg luego pensando en la unificación ya que él y Salami habían unificado las interacciones débiles y electromagnéticas decimos qué tal si se pueden unificar las interacciones fuertes también y hay un artículo importante Salami y Pati donde propusieron un ejemplo un poco más grande para incluir las interacciones fuertes luego está el artículo de Glashow y George donde proponen otra simetría pero lo importante aquí es ya no tanto hacer una simetría más grande sino entender si realmente va a haber unificación o no qué quiere decir unificación está en esta gráfica aquí tenemos una gráfica donde está la energía en la parte horizontal y qué tan fuerte la interacción en los verticales entonces como ven aquí las interacciones fuertes están muy altas o sea que la interacción es muy fuerte o sea es más grande la interacción débil es más pequeña y la interbiótica más pequeña eso porque estamos observando energías aquí están los experimentos de hace unos años entonces por eso es que vemos que hay tres interacciones porque las tres una es más débil la otra más fuerte y la otra es mucho más fuerte pero lo que la gente ha demostrado con un formalismo que se llama el grupo de renormalización es que qué tan fuerte estas interacciones depende de la energía y eso se llama el grupo de renormalización entonces Weinberg junto con George J.E. Quain estudiaron cómo evolucionaban las interacciones débiles las fuertes las electromagnéticas hicieron cuenta que las fuertes más energía afuera eran menos y menos fuertes eso es lo que se llama libertad sintótica que lo habían mostrado Gross y Pulitzer y Wilczek que tienen un premio nuevo después pero las interacciones débiles suben un poquito más y las electromagnéticas también un poquito más y de tal forma que hay energías muy muy altas que son 10 a las 17 veces la masa del protón un gb es la masa del protón las tres se unificarían y eso es lo que realmente es lo que sería unificación esas tres interacciones que se ven tan diferentes ahora es porque hay energías estamos solamente observando energías muy pequeñas pero si observamos energías muy grandes todas las interacciones tendrían el mismo valor de la interacción sería una sola interacción entonces es un resultado crucial de Weinberg y George A. Quinn y es algo todavía es la única señal que tenemos los experimentos nos han dado esa evidencia que parece que en esa dirección va de energías tan altas como 10 a las 16 veces la masa del protón para las unas ideas las energías que estamos logrando ahora en el CERN que es el experimento más grande ya solo llega a 10 a la 4 algo así en 10 a la 3 10 a la 3 veces la masa del protón entonces están muy lejos de poner a prueba esas energías que dicen ellos pero si se puede medir cómo evolucionan esas interacciones y si hay una propiedad que se llama supersimetría están evolucionando de tal forma que se van a unir todas a esa energía como dice Weinberg luego él identificó un problema que se llama el problema de las jerarquías que por qué existe el Higgs por qué la masa del Higgs no es más grande porque si se acopla el Higgs se puede acoplar a otras partículas como los quarks y cualquier otra partícula que se acople al Higgs le va a dar más más masa si hay partículas más pesadas le van a dar una masa tan pesada como la masa de ellas sin embargo el Higgs ya se detectó con una masa concreta que son 125 veces la masa del protón entonces si hay una espera que hayan partículas mucho más pesadas hasta lo que se llama la masa de Planck que son 10 a la 19 veces la masa del protón y sin embargo la masa del Higgs sigue siendo pequeña entonces entender por qué eso es cierto es un misterio eso se llama el problema de las jerarquías y Weimberg fue el que lo identificó con su estudiante Gilbener él propuso una solución a esta que se llama tecnicolor que es asumir que el Higgs no es una partícula elemental sino que es compuesta porque el rompimiento de simetría el próximo momento de simetría se manifiesta en la naturaleza con los materiales superconductores la superconductividad como lo entendieron Bardeen Cooper y Schiffer es simplemente que un par de electrones en el medio se unen casi para que sea un compuesto y ese compuesto como las dos electrones tienen spin en medio el compuesto ya va a tener spin entero porque el spin total puede ser la suma o la diferencia de los spins y entonces se comporta como una partícula de Higgs y rompe la simetría entonces el electromagnetismo se vuelve más masivo en un material superconductor entonces dice Wimer podría ser que el Higgs del modelo estándar sea compuesto desde el modelo el tecnicolor esto creo que ya se puede decir que los experimentos lo han eliminado esa propiedad es una de las teorías que la gente trabaja por mucho tiempo y creo que experimentalmente ya está más o menos descartada Wimer es un padre también de la aplicación de las partículas a la cosmología en particular con su mejor amigo en ese tiempo Ben Lee puso límites a la masa de los neutrinos en base a que no afectaran la cosmología del Big Bang luego como se acuerdan que les había dicho que habíamos propuesto que los gluones estaban concentrados y no se podían separar la gente descubrió que la forma de identificar cómo se puede descubrir un quark por ejemplo si los quarks uno no los puede separar entonces cómo puede decir uno que hay evidencia para la existencia de los quarks él con George Sterman propusieron la idea de los jets digamos que uno choca dos partículas por ejemplo electron y positron su antipartícula genera quarks quarks y estos van generando entre sí por ejemplo aquí con esta gráfica aquí interactúan los dos el electron y el positron generan los quarks y los quarks al moverse como no pueden van produciendo como les decía al tratar va produciendo más partículas entonces se ve en los elementos como un chorro como un jet de partículas de interacción fuerte hechas de quarks no saben los quarks pues hay un montón de esos chorros y esa es la forma en que la gente ellos lo predijeron si uno ve dos jets que son quarks entre quarks si uno ve tres jets es que además se produce un gluón en medio entonces el gluón produce su propio jet y las dos se han observado continuamente ahora en los experimentos entonces es lo que ha dado evidencia experimental a la idea que todas estas partículas protones y neutrones y los piones y otros están hechas de quarks entonces eso es una gran contribución de Weinberg con Sternberg luego yéndose ya más allá del modelo estándar hay un problema que se llama el problema de violación de CP en las interacciones del modelo estándar descrita por lo que se llama un lagrangiano esta interacción esto describe un gluón este es el otro gluón en términos cinéticos de un gluón pero tiene una interacción de este tipo cuando es un tensor antismétrico de 4.000 y esta constante si este acoplo si existe esta constante daría una contribución a lo que se llama el momento magnético del neutrón que no se ha observado o sea entonces quiere decir pone un límite de que esta constante tiene que ser menor que 10 a la menos 10 ¿por qué ese número es tan pequeño? nadie sabe entonces hubo un artículo muy famoso de Peche y Quinn donde propusieron que esta constante en vez de ser constante es otro campo como el Higgs que le llaman A y que este campo tiene un potencial y entonces este campo sustituye al parámetro y uno puede estimar la energía potencial de este campo y el mínimo está en tal forma que hace que el correspondiente parámetro sea cero o sea que el mínimo está en cero esencialmente entonces esa es la propuesta de Peche y Quinn lo que Weinberg identificó inmediatamente es que eso predice que tiene que existir esta partícula y esta partícula el A se llama acción es un pseudo escalar más que un escalar se transforma bajo variedad diferente y lo predijo él simultáneamente Wiltsch que en un artículo siguiente a este predijeron lo mismo esta es la partícula que es de los mejores candidatos para materia oscura aparece en la teoría de acuerdos generalmente todo el mundo espera que se va a descubrir en los próximos 10 años hace mucho si han ido pues poniendo límites y límites claro apenas la descubran hubiese sido un premio Nobel extra para Weinberg y para Wiltsch y hay que estar pendiente de que lo descubran eso es uno de los mucha gente que se dedica toda su vida a trabajar sobre las acciones y otra vez Weinberg fue a que los predijeron luego hay un trabajo que es fundamental de Weinberg es lo que se llaman las teorías efectivas de campos aquí depende de la formación que cada uno uno escribe las teorías con lo que se llama un lagrangiano es un término un término cinético para el lagrangiano es una energía potencial y aquí uno va por potencias por ejemplo los potenciales que les enseñaba antes tienen esa forma porque tienen que ser lo que se llama renormalizables hasta potencia 4 son potenciales cuárticos pero no hay nada malo que uno considere potenciales con potencias más altas de las 5 de las 6 etcétera lo que pasa es que aquí los correspondientes acoplos las constantes que acoplan ya van a tener unidades inversas en energía o sea el lagrangiano tiene que tener dimensión 4 entonces la derivada tiene dimensión 1 phi tiene dimensión 1 entonces todo eso tiene dimensión 4 aquí tienes phi dimensión 1 más 1 porque son 2 son dimensión 2 entonces la masa tiene dimensión 2 entonces son 4 etcétera el lambda ya no tiene dimensión porque phi tiene dimensión 4 todo lo que este va a tener 1 sobre lambda donde está lambda tiene dimensión de masa es lambda cuadrado etcétera entonces uno dice esas teorías están bien consideradas son perfectamente válidas como cualquiera solo que uno tiene son válidas solamente para energías menores que el parámetro lambda ya cuando uno llega al parámetro lambda si son energías menores que el parámetro lambda entonces phi sobre lambda va a ser muy pequeño entonces el 1 sobre lambda cuadrado es muy pequeño comparado con 1 sobre lambda entonces uno se puede entonces uno quiere si uno quiere cierto nivel de precisión puede considerar solo esto o y si quiere otro nivel de precisión ya considera este ya la considera la siguiente etcétera el problema es que ya no las puede considerar hasta el final si energías del orden lambda entonces ya todos tenemos un término infinito por eso se llaman no renormalizables y uno necesita describir la teoría en general la de la gravitación el problema es que la gravitación no la podemos describir a nivel cuántico es precisamente esto la gravitación se comporta de esta forma entonces es una teoría no renormalizable o sea que la podemos describir a energías menores que lo que se llama la energía de Planck que es 10 a las 19 veces la masa del protón pero a toda energía no la podemos describir entonces eso por eso es que falta lo que se llama completar en el ultravioleta la teoría de la gravedad pero a energías bajas si se puede entonces Weinberg desarrolló todo el formalismo que se llama la granjera fenológica que se aplica a casi todas las áreas de la ciencia entonces eso le da un poder de predicción gigantesco usando este formalismo él dijo bueno vamos a irnos más allá del modelo estándar entonces tiene la interacción del modelo estándar y vamos a poner ahora un granjero de dimensión 5 con uno sobre la masa de dimensión 6 sobre la masa cuadrada etcétera entonces dice bueno con la simetría del modelo estándar que términos podríamos tener aquí y resulta que solamente es uno de estos es Higgs Higgs neutrino neutrino entonces uno sobre la masa el Higgs va a tomar un valor diferente de cero entonces le da una masa al neutrino pero ese valor es pequeño comparado con esta masa y por lo tanto lo explica porque los neutrinos tienen que ser muy livianos ¿cuánto tiene que ser esa masa? lo predice como uno sabe la masa de los neutrinos es muy pequeña esta masa tiene que ser de la orden de 10 a la 14 veces la masa del protón lo mismo puede hacer con operadores de dimensión 6 aquí quark, quark, quark y un leptón eso tiene que venir con una masa al cuadrado abajo entonces esto implicaría que el protón se desintegra pero como no se ha visto que se desintegre hay un límite sobre esto y quiere decir que esta masa fundamental tiene que ser mayor que 10 a la 15 veces la masa del protón entonces hay un montón de predicciones y este proceso por supuesto se llama el operador de Weinberg ese es el método de Weinberg para estudiar ok voy un poco más rápido porque me está pasando el tiempo en los 80 siguió trabajando mucho hizo una propuesta que se llama seguridad asintótica no lo confundan con libertad asintótica que era lo que les hablé antes de las interacciones fuertes seguridad asintótica es la propuesta de Weinberg para describir la gravitación de una forma consistente dice ah la gravitación tiene el problema este de que no es renormalizable pero puede ser que evolucione de tal forma que el punto donde se unen todas las demás interacciones y la gravedad llegue ahí ese punto sea tal que ya no cambia más la interacción y entonces eso se llama un punto fijo en el cuerpo de la organización y si eso pasa entonces la gravitación podría ser describible entonces eso todavía es uno de los temas de las áreas aparte de la teoría de cuerdas y un par más en que la gente trata de describir la gravitación a nivel cuántico y lo propuso Weinberg él solo en el 82 aquí no les puse el artículo porque es un artículo de un libro en honor a los 300 años de la gravitación también estudió la supersimetría donde hay parejas de cada partícula el gravitón tiene su pareja que es el gravitino y Weinberg impuso límites a la masa de ese gravitino para que no tenga problemas cosmológicos y aquí esto es un artículo que para mí es muy personal este lo estaba escribiendo cuando yo empecé a ser estudiante y cuando empecé a ser estudiante me pidió que leyera este otro artículo estos son artículos importantísimos de Weinberg los dos sobre la supersimetría él escribió lo que se llama el sector escondido en supergravedad que la gente se ha descubierto que sale muy naturalmente en la teoría de cuerdas y bueno tengo mucho yo que contar sobre este artículo que me costó mucho entenderlo cuando lo tuve que leer además como les dije la superconductividad que tiene una herencia al mecanismo de Higgs Weinberg es el que le hace la identificación perfecta usando métodos de física partícula para entender la superconductividad eso es una cosa eso es un artículo si alguien quiere ver una obra de arte en vez de ir a un museo puede leer ese artículo porque es una maravilla leerlo él en los 80 se hizo una cosa que es increíble hay un problema que cuando todos somos jóvenes desde los años 50 la gente ha identificado es el problema que todos quisiéramos resolver el problema de la constante tecnológica la energía del vacío uno sabe que cuando uno calcula el vacío la energía tiene un cierto valor el efecto casi mire pero cuando se cumple la gravedad esa energía del vacío si es observable y cada partícula del modelo estándar en cada orden de su masa contribuye a esa energía del vacío y no se ha observado porque es casi cero Weinberg en los 80 escribió este artículo monumental es un repaso sobre todas las ideas de la constante tecnológica que todavía es la referencia clásica y el problema es identificar que esta cantidad que tiene que ser 10 a la menos 123 o sea 123 órdenes de longitud equivocada con respecto al experimento o sea es 10 a la menos 123 más pequeño eso que lo que debía ser la teoría es un problema que se le llama el enigma más grande en la física el problema más grande es entender la gravitación cuántica el enigma más grande es entender este número porque es tan pequeño hay correcciones cuánticas que lo hacen cada más grande y escribiendo ese artículo a él se le ocurrió una idea totalmente loca en el 87 ya era premio novel era tal vez el físico más grande en esa época ya y sin embargo se le ocurrió una idea que a muchos nos daría vergüenza escribir es decir que si existe una explicación antrópica de por qué la constante tecnológica es tan pequeña antrópica quiere decir que si la constante tecnológica fuera más grande que un que esas 10 a la menos 123 el universo se expandiría muy rápido y no hubiera formado las galaxias o no pudiéramos existir nosotros y si fuera mucho más pequeña o negativa el universo se estaría contrayendo o tampoco existiría en galaxias entonces para que pueda existir para que puedan existir nosotros las galaxias la constante tecnológica tiene que tener un valor muy cercano a 10 a la menos 123 esa es la subpredicción eso fue en el 87 también que es lo que pasó en los 90 la gente lo descubrió descubrió que el universo se está acelerando y eso es la energía oscura y eso es la mejor forma de explicarlo es con una constante tecnológica de la tamaño que predijo Weinberg o sea lo predijo 10 años antes a la observación y es excepcional y no hay una mejor explicación hasta la fecha no hay una mejor explicación que la de Weinberg a la constante tecnológica claro hay que añadirle detalles por ejemplo en teoría de cuerdas para que su explicación funcione tiene que ser tiene que haber muchos universos y tiene que haber una teoría que nos den esos muchos universos y eso es lo que la teoría de cuerdas ha dado después muy bien también en esa década pone a prueba la mecánica cuántica imagínense poner a prueba la mecánica cuántica como formalismo es decir un concepto fundamental de la mecánica cuántica es el principio de superposición que se suman las ondas y él pensó en qué experimentos se podían hacer para ver si ese principio de superposición era válido o no y resulta que sí lo es resultó muy importante me paso los 90 es un poco más rápido explicó casi toda la física nuclear usando sus ideas de teorías efectivas llegó a ser a revolucionar la física nuclear en una época cuando la gente creía que estaba todo entendido porque usando sus ideas podía predecir un montón de observaciones en física nuclear que todos encajaban perfectamente con sus parámetros me paso los 2000 usa las mismas teorías efectivas en cosmología ahora también en el modelo inflacionario de cosmología que son artículos pero clásicos acuérdense que es una persona en 1990 ya en los 2000 perdón ya tenía bastantes años 70 y muchos y y todavía está haciendo está haciendo contribuciones a nivel de lo más importante en el 2010 en la época del 2010 también se observan por ejemplo hizo varios artículos ha hecho varios artículos pero lo que se llama usar la idea de los bosones de Goldstone ahora para para mostrar una pequeña desviación del número efectivo de neutrinos que la gente ha estimado en cosmología y que se diverge de tres tres es lo que existen entonces los experimentos dan que es un poquito más que tres el número efectivo y entonces produjo que puede haber un tipo de bosones de Goldstone que satisfaciera esto entonces podría ser una posibilidad y en los 2020 bueno tiene modelos de leptones y quarts pero también ha trabajado en partículas más en dimensiones extra fundamentos de mecánica cuántica él que no quería manejarlos pero al final de su carrera se ha dedicado a eso y tiene un resumen completo de todas las diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica y las critica a todas y dice que todavía no está ninguna es realmente válida y también trabaja en ondas gravitacionales ahora que se ha descubierto tiene trabajos importantes también en ondas gravitacionales o sea que tiene una carrera todavía en los últimos meses de su vida todavía está escribiendo artículos bueno esa es la parte original libros de texto esta es una obra que es imposible de comparar con ninguna otra persona que he visto yo que conozca yo en muchas décadas esta colección de libros de texto que son los clásicos en las áreas el libro de gravitación y cosmología de cuando yo era estudiante yo aprendí gravitación más aquí que en otros libros porque lo describe todo con muy detalle uno puede seguir todos los cálculos los tres de teoría de campos son la referencia hay muchos libros de teoría de campos pero los mejores libros de teoría de campos en el mundo en la historia son estos tres yo no los recomiendo como libros de texto porque son muy difíciles precisamente porque son demasiado completos pero son los tratados más completos si uno quiere cualquier pregunta de teoría de campos que uno no entienda estas son las referencias clásicas porque él no deja ninguna pregunta sin responder luego cosmología mientras él estaba dando cursos también estaba haciendo investigación en cosmología destacó este es un tratado de cosmología con mucha más autoridad y últimamente se dedicó a temas menos avanzados el curso de mecánica cuántica también es aquí donde tiene esta discusión de los fundamentos de mecánica cuántica que es invaluable aparte de tener un curso de mecánica cuántica completísimo el curso de astrofísica que no es su especialidad y ahí se metió y ha hecho cálculos de cosas de interacción de binarios de estrellas etcétera donde encontró cálculos errores en cálculos de gente de hace 100 años y cosas así donde la gente los había repetido él se sentó a volverlos a hacer y lo presenta todo a su manera y el último que acaba de llegar a mí me llegó el día que él murió me llegó a mí el libro salió en julio del 2021 fundamentos de física moderna eso se lo recomiendo a todos los estudiantes porque es un curso para estudiantes de último año de pregrado de la carrera está completísimo tiene datos de hemodinámica mecánica estadística relatividad especial mecánica cuántica de campos muy bonito y si uno no tuviera suficiente con los libros de texto los libros de divulgación son los clásicos tienen también otros ocho los primeros tres minutos del universo cuando yo era estudiante era algo que me dio la cabeza para ver realmente uno podía entender y hacer cálculos para entender los primeros tres minutos del universo algo increíble aquí muchas de sus citas vienen de este libro la historia de la física de partículas es muy bonita porque se centra mucho en Cambridge a mí me ha gustado conocer muchos de los lugares que él describe y aquí está es muy bien ahora para leer así de fundamento el libro el sueño de una teoría final es un clásico yo creo que aquí es que la gente digamos en 100 años cuando quiere decir cómo pensaban los físicos del final del siglo XX se van a referir a este libro es como él veía la física lo que es el reduccionismo la forma que los métodos de la ciencia cada donde vamos es su visión de qué es explicar algo qué es entender es fundamental este libro es un verdadero clásico y el otro que me gusta a mí mucho es este que es de historia es un poco pretencioso un poco provocador para los historiadores porque él dice que él no es un historiador pero si él es un científico y él entiende la física entonces dice que generalmente los historiadores no les gusta juzgar a la historia en base a nuestros conceptos ahora porque uno puede juzgar por ejemplo a alguien que tenía esclavos cuando estaba luchando por la libertad no sé qué por ejemplo en la independencia de Estados Unidos cosas así porque uno tiene que juzgarlos con los principios de su época pero él dice que en la ciencia es diferente en la ciencia uno lo puede juzgar con lo que funcionó y lo que no funcionó si lo que no funcionó estaba malo y lo que sí funcionó está bien entonces uno puede dar la visión del científico y este libro realmente es fascinante leer se repite los cálculos de Ptolomeo es increíble critica a los griegos con una forma que solo él lo puede decir yo siempre me gusta repetir la frase que dice cuando habla sobre los griegos dice Aristóteles era demasiado ingenuo y generalmente estaba equivocado pero por lo menos no era ridículo como Platón ¿quién puede darse el lujo de decir esas frases cuando uno dice Aristóteles y Platón son sus grandes gigantes despensadores solo alguien como Weinberg y luego esos otros libros son artículos cortos que él escribió a través de los años y esta es una serie de clases que dieron aquí precisamente en Cambridge Feynman y Weinberg en unas lecciones especiales sobre física y partículas antes de terminar y estoy en las últimas él da consejos para estudiantes y él tiene cuatro lecciones de oro que a mí me parece siempre la repito yo a mis estudiantes también porque viniendo de él valen mucho uno es que nadie lo sabe todo y uno no tiene por qué saberlo todo que alguien como Weinberg diga eso cuando uno piensa que él lo sabe todo y eso es importante pues si uno quiere hacer investigación uno tiene que ir aprendiendo mientras está haciendo su investigación o sea no puede esperar a leerse todos los libros y a aprender todos los artículos para empezar uno a hacer su propia investigación sino que uno tiene que ir aprendiendo con el tiempo también para escoger temas de investigación generalmente a la gente a muchos le gustan un tema muy claro muy bien definido y fácil de calcular dice que eso no funciona hay que irse por donde están los problemas donde están los líos donde están los desorden el ejemplo que él pone cuando él era joven está entre hacer relatividad general como Einstein que todos admiramos a Einstein o hacer física de partículas lo de Einstein estaba todo elegantísimo una matemática preciosa y estaba todo bastante elegante mientras que la física partícula era un desorden nadie sabía lo que estaba pasando ninguna se entendía ninguna interacción entonces dice bueno eso es lo que había que hacer en ese momento porque la relatividad general ya estaba entendida ya Einstein no había entendido entonces había que poco por hacer y claro falta la mecánica cuántica la relación cuántica y la gravitación pero en cambio la física partícula era el desorden y nadie sabía lo que había que hacer entonces es ahí donde no podía hacer progreso hay que perdonarse a sí mismo por perder el tiempo eso es la forma de perder el tiempo entre comillas es que uno está haciendo cálculos y cálculos y a veces no le salen las cosas al final si uno siempre está dedicado a tratar de entenderlo mejor al final le va a recompensar a veces el cálculo no funcionó pero a veces eso le ayuda para que otras cosas sí funcionen o para aprender tener más experiencia etc y algo que él enfatiza mucho y lo hace con ejemplo porque él sabía muchísimo sobre la historia es aprender sobre la historia porque eso lo hace a uno darse cuenta que uno es parte de algo muchísimo más grande de lo que uno hace uno está haciendo un cálculo muy pequeñito sobre un problema muy muy concreto pero si uno lo pone en el contexto global de lo que es la historia de la ciencia uno siente que le da más más importancia a eso y además uno se protege a algunos tipos de ideas preconcebidas por diferentes personas él digamos era muy crítico de los filósofos de la ciencia entonces dice que saber historia de la ciencia es el mejor antídoto contra la historia contra la filosofía de la ciencia de ya ser una cosa personal bueno algo personales por reminiscencias personales yo tengo muchos buenos recuerdos de Weinberg primero sus clases eran increíbles y muchas que las asustimos era un gran placer y un gran honor recibido los cursos de teoría de campos todos basados en sus libros que no existían en nuestra época eran unas clases magistrales increíbles me asesoró mi tesis le agradezco muchísimo dedicar poco tiempo a los estudiantes eso es cierto pero nos daban los ejemplos como en cada presentación en cada seminario que él gestía o que nosotros dábamos nos criticaba al máximo siempre quería entender una honestidad científica increíble a mí me apoyó mucho en mi carrera también para conseguir trabajos etcétera tengo varias anécdotas personales por ejemplo una es que le pedí que donara sus libros sus revistas a Guatemala cuando yo me fui de Austin cuando me era de y él se les dijo que sí que se las donaba necesitamos quién pagará el pasaje entonces fui con Salam y Salam por medio del STP pagaron el pasaje entonces al final yo le llamaba era la última colaboración entre Wineberg y Salam cosas como me mandé un día un mensaje diciendo que había conocido un vendedor de carros usados que era apellido Quevedo que siempre el apellido era muy común entonces yo siempre me pregunté qué andaba haciendo él comprando carros usados con lo que ganaba me apoyó mucho al STP lo apoyó en el tiempo de Salam por ser muy amigo de Salam y a mí también le agradece mucho y colaboramos inesperadamente hace un año y pico nos tocó nos unimos junto con Rafael Buso a hacer una memoria histórica de la carrera de Joe Polchinski que fue profesor mío también en Austin y que murió muy joven entonces ahí también pude apreciar partes muy humanas de Wineberg que aprecié mucho luego tiene citas memorables él siempre andaba metido con las cosas de la religión que muchos conocerán esta me gusta mucho a mí hablar de la unificación como uno acercándose hacia el punto hacia el pueblo norte entonces que cada vez la ciencia ha ido avanzando de tal forma que parece que cada vez estamos más y más cerca de una actividad final que le gustaba llamar esta frase ha creado mucha discusión porque parece un poco muy negativa él la complementa después en su libro esta es la parte final de su libro los chicanos minutos y dice algo que bueno el sentido que uno le da le da a uno con el trabajo que uno hace con la investigación con todo eso y lo añadió un poco con este párrafo que es mucho más grande añadiendo ya temas más de sentimientos humanos etcétera que muestran una parte su parte más humana esto no lo puso en el libro si están en algunas entrevistas que lo hicieron y esto es muy muy de acuerdo a nuestra época que es muy frustrante sinceramente todos los argumentos lógicos pueden ser derrotados por el simple rechazo a razonar lógicamente y eso es triste pero cierto ahora mis citas favoritas esta la tengo en mi curso de modelo estándar es la que yo digo que nuestro propósito en la física teórica no es describir el mundo como lo encontramos sino explicar en términos algunos principios fundamentales por qué el mundo es como es y yo creo que eso es lo que es realmente la física teórica y esta otra dice que está bien que a veces uno no se cree que lo que está haciendo en el cálculo que está haciendo en su escritorio realmente tiene algo que ver con la naturaleza y para él tuvo la suerte de que él tuvo mucho que ver con eso muchas de las partículas que él predijo se han sido observadas y con eso termino muchas gracias por escucharme y bueno encantado si tiene alguna pregunta en responder bien muchísimas gracias doctor Fernando Quevedo por este bueno un gran resumen de todo el trabajo sabemos que serían horas y horas para poder detallar todo lo que ha hecho interesante inclusive de manera personal muchos de los libros de divulgación que desconocía que pues ya me tengo tarea para ir a buscar y ver un poco de esa parte y los consejos sobre todo bueno abrimos entonces para hacer algunas preguntas aprovechamos los que están aquí en Zoom si alguien tiene alguna pregunta que quiere hacer directamente puede levantar la mano para darle la palabra veamos está Roger Raudales hola buenos días mi pregunta era en la parte de lo que hablaba Weinger sobre gran unificación entonces por ahí usted ha mostrado una gráfica acerca de las temperaturas y yo quería saber cuál es el criterio o cuáles son los criterios que se tienen para saber que esas serían las temperaturas en las que podrían darse gran unificación muy bien sí son dos cosas un poquito diferentes pero están relacionadas una es eso que a temperaturas altas la temperatura añade una dependencia más del potencial es esencialmente temperatura al cuadrado por el campo al cuadrado si la temperatura es muy alta eso puede ser domina sobre el término de masa y si la temperatura es más baja la masa domina y si la masa tiene un signo negativo te da ruptura de simetría y esto aparte está lo otro que es la gráfica de la unificación que les enseñaba es que esas más altas energías existe la unificación ok lo de más altas energías es tiene una historia interesante porque Weinberg lo propuso con Quinn y George y si uno en ese tiempo no se ha medido mucho la cómo iban cambiando las las interacciones con la energía porque nos hayan hecho experimentos de energías un poco más altas pero ya con el experimento se llama LEP de los años 90 este artículo fue en los años 70 ya en los años 90 el LEP ya pudo medir cómo variaban esas interacciones ya a una energía un poco más alta que lo que se sabía antes y se vio cómo estaban evolucionando ok entonces ya con solo con esa información uno dice bueno pongamos ahora cada partícula del modelo estándar contribuye a esta evolución entonces si uno tiene las partículas del modelo estándar van a evolucionar de esta forma pero resulta que no se juntan en un punto sino que se cruzan dos interacciones antes y después se cruzan con la tercera después entonces está muy cercana pero no se une en un punto curiosamente si se añaden otras partículas extra que son las partículas que se expresan por supersimetría que para el fotón hay un partícula que se llama el fotino etc si se añaden esas otras partículas con supersimetría ahí sí se evolucionan las tres interacciones y se unen exactamente en un punto y esto en los años 90 realmente es lo que le dio un gran auge a la supersimetría yo que vivía esas épocas antes de los años 90 los experimentales se reían de los teóricos que hablaban de supersimetría porque no tenía forma de ponerse a prueba experimentalmente cuando ellos los experimentales descubrieron esta evolución y se dieron cuenta que con los cálculos sin supersimetría no se unificaban pero con supersimetría sí se unificaban es que en ese momento fue una transición de frase en la comunidad ahora los experimentales se volvieron más seguidores de la idea de supersimetría más aún que los teóricos que yo creo que fue demasiado excesivo porque ahora que después de 20 años o 30 años después todavía no se han descubierto los partículas supersimétricas entonces eso queda como la mejor evidencia que tenemos y esa energía entonces se puede calcular en los cálculos en los calculos esos días a los 17 giga de neutro voltios entonces eso es eso es eso es eso es eso es lo interesante que uno dice bueno estas energías si ya están las partículas supersimétricas esa es la energía donde va a haber que se unifiquen en temperaturas y eso cambia depende del modelo lo único que uno tiene que hacer es que la temperatura a qué temperatura puede pasar que se recupera la simetría siempre y cuando la temperatura es mayor que la masa porque en la en la en la potencial hay un término de masa que es menos masa cuadrado por fi cuadrado y después la temperatura le añade un término que es más t cuadrado por fi cuadrado t es la temperatura entonces si t es mayor que m el término positivo gana y entonces no se rompe la simetría si t es menor que m el término de masa cuadrado gana y entonces sí se rompe la simetría entonces eso ya eso es la forma de medir a qué temperatura es que se va a ver que la la simetría se recupera gracias bien tiene la palabra Daniel Vigil para que haga su pregunta muy buenas doctor mi pregunta es ¿cree usted que es físicamente posible superar las limitaciones tecnológicas y logísticas que actualmente se tienen para alcanzar energías a las que se previce la unificación sí sí hay pero tienen que ser indirectas uno de los experimentos ahora estamos solamente del orden de un TV como 50 TV o 14 TV ahora que son 14 mil veces la masa del 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 protón y necesitamos casi 15 órdenes de magnitud más y para eso la gente habla que necesitamos un un acelerador del tamaño en las galaxias o lo que sea que es imposible pero hay siempre forma indirecta de observar efectos a energía muy altas el tradicional es el decaimiento del protón hay experimentos en particular en Japón que se ponen con grandes miles y miles de toneladas de agua esperando viendo si hay suficientes protones para ver que alguno decaiga y eso si hay un protón que decae nos está dando información sobre esta masa que ponía yo que es del orden de 10 a 16 17 veces la masa del protón y el electron volts entonces eso sería una forma de ver no tener la energía para producir eso pero ver un efecto que es el decaimiento del protón que nos da esa información hay otras que se llaman las cuerdas cósmicas que la gente ha explorado que también pueden ser cuerdas cósmicas que se pueden ver si uno observa algún tipo de simetría en galaxias quiere decir que puede haber una cuerdas cósmicas en medio y esa cuerdas cósmicas la tensión de la cuerdas cósmicas puede tener esa tensión del valor de la energía que también la gente ha buscado y no ha encontrado ahora yo tengo uno favorito ahora ahora que lo preguntas es ahora que están de moda las ondas gravitacionales han visto que se han detectado ondas gravitacionales en la escala de los del experimento que se llama LIGO o IVIRGO que es y ellos exploran entre los hertz y los kilohertz luego se van están haciendo experimentos se delisan el espacio que van a observar frecuencias mucho más pequeñas pero lo que sucede si uno trabaja con física más allá del modelo estándar con energías más altas pueden encontrar varios fenómenos que se llaman transiciones de fase o pueden estar también cuerdas cósmicas pueden hacer calentamiento después de inflación o objetos que se llaman inhumogeneidades que se llaman oscilones que se llaman estrellas de bosones todos estos pueden producir ondas gravitacionales porque no son esféricamente simétricas pueden producir ondas gravitacionales y lo interesante es que a más energía pasa este este proceso este evento lo que sea mientras más alta la energía más alta la frecuencia entonces uno dice generalmente lo que pasa a energías del orden de 10 a la 17 gigaelectronvolts que ya está muy cercano a la masa de Planck que se empieza a 19 10 a la 17 eso corresponde a frecuencias de los gigahertz los gigahertz no son mucho más grandes que los gigahertz son unos ordenes magníficos entonces solamente es diseñar experimentos donde uno puede tratar de detectar ondas gravitacionales con frecuencias entre los megahertz y los gigahertz y eso no se ve imposible o sea no es posible ahora porque la precisión no da la gente y lo curioso es que son experimentos que se pueden hacer en la casa de uno mientras más alta la frecuencia más pequeños el experimento por eso mientras más pequeña la frecuencia tiene que ser experimentos en el espacio porque esa es la frecuencia muy pequeña pero si la frecuencia es muy grande los experimentos son pequeños entonces eso en principio no se ve imposible que usando técnicas de superconductividad de óptica etcétera que la gente pueda encontrar la precisión tal en que se puedan detectar ondas gravitacionales claro estamos hablando de algo no a corto plazo hasta ahora estamos en ese proceso de crear una comunidad para que realmente se exploren ese tipo de frecuencias y uno espera que no sé entre 30, 40, 50 años pueda la gente explorar pero por lo menos se ve más factible que explorar que hacer experimentos cada orden de magnitud un experimento toma décadas salir de los experimentos de los 80 que descubrieron la partícula W a los experimentos de los 2000 donde se descubrió el Higgs pasaron tantos años 20 años y apenas es un poquito un orden de magnitud más me parece que tenemos que explorar 15 órdenes de magnitud más para llegar a esas energías es muy difícil pero estas observaciones de cambiamiento de protón cuerdas cósmicas o estas ondas gravitacionales para mí para mí lo más fascinante ahora son las ondas gravitacionales creo que uno puede esperar que en las próximas décadas sea posible muchas gracias tiene la palabra el doctor Valen Larios el coordinador de la carrera muchas gracias Fernando por la plática muy bonita muy interesante muy muy motivante solo una pregunta Fernando te iba a hacer dos pero una ya le hiciste los consejos a los jóvenes los consejos de Weimar que están buenísimos la otra la otra pregunta que quiero hacer es por ejemplo a tu criterio cuáles son los problemas abiertos más importantes que los jóvenes de alguna manera van a tener que trabajar y cuáles crees tú que son las herramientas que ellos deben ir aprendiendo desde ahorita que están estudiando su licenciatura y si nos podrías ampliar sobre eso te vamos a agradecer perfecto si bueno difícil la pregunta si bueno ahora como decía Weimar hay que ir donde están los líos donde está el desorden lo que no se entiende y que es lo que no se entiende ahora concretamente hay preguntas más que todo relacionadas con cosmología materia oscura nadie sabe lo que es la materia oscura los acciones es un buen candidato las partículas supersimétricas eran un buen candidato pero no se han descubierto y entonces hay mucho que hacer ahí está totalmente abierto puede ser puede ser un fermión puede ser un bosón puede ser una cosa muy pesada puede ser algo totalmente liviano puede ser acciones de masas de 10 a la menos 22 electronvolts por ejemplo entonces hay totalmente abierto el campo que es la materia oscura y claro es un buen porcentaje de la materia del universo la mayor parte y un 25% de la energía del universo entonces entender materia oscura es fundamental trato de explicarlo luego para mi bueno lo que es conceptualmente es más atractivo más misterioso también es la energía oscura es la constante cosmológica de Weinberg yo le digo la solución de Weinberg combinado con los muchos universos de cuerdas que es la peor solución al problema de la energía oscura con la excepción de todas las demás porque no hay todas las demás si la gente ha trabajado tiene propuestas ninguna funciona entonces la única que funciona son los de estos muchos universos y a ninguno nos gustan los muchos universos para explicar porque realmente no hay una predicción que uno pueda decir si se detecta tal cosa se elimina la propuesta no está muy claro en cambio si hubiese un mecanismo más dinámico donde explique la energía oscura sería ideal y es por ejemplo bueno yo que me parece muy buena la explicación esta de Weinberg de muchos universos todavía trato de buscar otro tipo de explicaciones y creo que todavía se debe considerar como un tema abierto el mismo Weinberg dice que a él no le gustaba la solución simplemente la propuso porque es una de las posibilidades lógicas y resulta la que más se ha adaptado pero realmente está como problemas conceptuales está siempre la gravitación cuántica entender la gravitación a nivel cuántico es el problema que está ahí abierto y eso conlleva muchas 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 preguntas lo que la gente está haciendo ahora por ejemplo bueno yo que trabajo en teoría de cuerdas teoría de cuerdas hay muchas preguntas por entender fundamentales que tienen que ver con la gravitación pero también implicaciones de la teoría de cuerdas si uno puede obtener o no una constante tecnológica en teoría de cuerdas es una pregunta que está un debate que está ahora totalmente abierto la pérdida de información en agujeros negros está todavía abierta aunque se ha hecho bastante progreso en los últimos dos años y eso la gente lo pone yo lo veo como un laboratorio teórico los agujeros negros es porque es ahí donde efectos cuánticos de la gravitación son importantes entonces la gente se aprende más si se entiende mejor cómo no se pierde la información en agujeros negros se ve una pregunta un poco como en el aire porque no hay ningún experimento detrás pero es solamente para lograr entender que es lo que dice Wain pero es la forma que realmente si uno logra explicar es que realmente ha hecho progreso entonces con eso nos permitiría entender mejor qué es la gravitación a nivel cuántico entonces agujeros negros es un ejemplo es un laboratorio teórico yo creo que hay otras cosmologías es un laboratorio teórico donde se pueden tratar de usar esas las mismas técnicas que se usan para agujeros negros usarlas en cosmología a mí me parece ahora interesante por ejemplo el decaimiento de un vacío a otro vacío eso es parte del paisaje de la teoría de cuerdas pero también es un experimento teórico en gravitación cuántica donde la gente no lo entiende muy bien entonces hay mucho por entender entonces sí sí hay muchas preguntas abiertas otra es la variogénesis en por qué estamos hechos de materia y no de antimateria nadie nadie lo ha explicado hay varias propuestas Weinberg también es una de las principales entonces sí hay mucho que entender y para todo esto yo creo que lo fundamental es entender teoría de campos y eso es eso es básico hay la gente está haciendo trabajos ahora muy en la parte teórica y alternativas a la teoría de campos o extensiones lo que se llaman las amplitudes y esto que les hablé yo al principio los famosos teoremas de Weimer donde explica la concentración de la carga o la el principio de equivalencia usando solamente amplitudes solamente interacción de unas partículas con otras ahora la gente ha llevado eso a un nivel mucho más alto entender cómo interaccionan en general partículas y sacar resultados hasta independiente de la teoría de campos al final uno sabe de la teoría de campos es válida hasta cierto punto porque no nos ha funcionado para la gravitación cuántica y entonces tratar de extraer solo información solamente de las amplitudes mismas de la matriz que se llama está ahora en apogeo la gente está tratando de entender mejor cómo funcionan esas amplitudes y lo están usando no solamente para en espacio plano como ahora sino para espacios tecnológicos sin decir que etcétera o sea que ahí hay un área bastante por explorar hay algo que a mí me parece muy interesante porque yo lo estoy dando en el curso del modelo estándar es decir bueno el modelo estándar ya lo entendemos qué tanto hubiéramos llegado nosotros con solamente trabajo teórico qué tan lejos hubiéramos llegado y hubiéramos llegado lejísimos así no pasó históricamente porque estaban los experimentos continuamente cambiando las cosas y la gente adaptando sus ideas a los experimentos pero uno hubiera llegado solamente con los conceptos de relatividad especial y mecánica cuántica que son las las teorías fundamentales digamos de ahí llega a todo esto que dije yo las partículas solo pueden tener clasificación por spines y por masa solo se puede demostrar que ya no hay partículas con spines más grande que dos para hacer interacciones etcétera entonces son los principios fundamentales que los que estamos usando de ahí se extrae se puede extraer información muy muy general y eso hay que darle el crédito a Weimer en los 60 y ahora la gente lo está retomando porque de ahí se puede extraer mucha información entonces uno se preguntaría ¿qué tal qué tan lejos hubiéramos llegado por ejemplo hubiéramos llegado también en teoría de campos a predecir que tienen que haber simetrías esas simetrías que uno las impone esas tienen que estar ahí si uno quiere escribir partículas de spin 1 sin masa tiene que haber una simetría no hay forma de evitar la simetría esas U1 o S2 por S3 también salen solamente por tener partículas que interaccionan sin masa entonces todo esto se pudo haber hecho solamente sin contribución experimental hasta cierto punto hasta para ahora cuando uno llega al modelo de Weimer de S2 por 1 ahí sí porque esa simetría y no otra ahí es donde ya necesita la parte experimental entonces uno puede jugar un poco más lejos ¿qué pasa con partículas de spin 2? si uno quiere escribir spin 2 sin masa hasta el gravitón ¿qué pasa con masa? ¿cómo podemos hacer una teoría consistente con partículas con masas con spin 2? y la gente con diferentes intentos ha sacado evidencia que una forma de hacer esa teoría consistente es que tiene que haber un número infinito de partículas con masas con diferentes spins y si eso pasa entonces las teorías se vuelven consistentes ¿y qué teoría nos da un número infinito de partículas con masas y spins particulares? la teoría de cuerdas entonces una forma casi de ir sacando la teoría de cuerdas a partir de eso o sea cuál es la forma de ser consistente una teoría de partículas de spin 2 etcétera y sale naturalmente que tienen que existir todas las artículos que naturalmente producen la teoría de cuerdas entonces podría ser que podemos llegar a entender mejor y mejor la teoría de cuerdas usando ese tipo de ideas y entender mejor la gravitación cuántica entonces yo creo que hay mucho para hacer y es un tema bastante formal teórico pero muy enriquecedor bueno podríamos hablar mucho más de este tipo de cosas pero mejor pasamos a la siguiente muchas gracias doctor Quevedo nos quedan algunas preguntas pero ya por razones de tiempo ya tenemos con nosotros al siguiente presentador de la última charla entonces agradecemos su exposición su participación siempre su disposición para colaborar con nosotros en la carrera de física de parte de todo el comité de todo el cuerpo de estudiantes y docentes agradecemos mucho y pues hasta la próxima bueno bueno muchas gracias muchas gracias encantado estar aquí cuando quieran siempre encantado de colaborar y a ver si nos vemos algún día en Tegucigalpa veo el edificio detrás ya me da nostalgia muy bien bueno muchas gracias a todos un gran gusto saludos saludos